¿Por qué Lindamur nace como el ave fénix desde las cenizas, después del horror y todo el proceso que se vio en el proceso de desplazamiento y lo que conllevó los otros hechos victimizantes que yo tengo, entre eso es esta violencia sexual. Que esto lo ayuda a uno a liberarse de esa carga, a que esas heridas que dicen como que realmente aquí en Colombia tienen limón o sal, se les vaya quitando ese ardor, es un proceso de liberación, de sanar, de perdonarse uno y también dejar esas huellas tristes en el pasado. Fragmentos fue lo máximo que me haya podido pasar en el proceso como mujer, como líder, como madre, el escribir el poema, el crear un poema de todo el dolor sufrido es liberador. Esto no se lo deseo a ninguno. Pasar un proceso que deja marcada el alma, no se lo deseo a ninguno. El volver a traer los recuerdos tristes y duros a la realidad y plasmarlos en un poema para que todo el mundo sepa que esto no se puede volver a repetir jamás, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo.